Solo una porción de ti Solo una porción de mi Necesito una porción de tu amor Solo una porción de mi Si me quieres bendecir Que sea Yo lo que quiero es que nos hagan con el corazón del hombre De toda la altura de la mente ¡Adiós! ¡Adiós! Yo voy a su casa Y me meto en su casa Van a haber un montón de camisas botas por aquí Pantan las botas por acá Pantan las botas por aquí Juegos botas Y no hay que tener esa ropa ¿Qué no sirve? Me envías en el clóset Quedarse esa ropa me envías en el clóset Eso no sirve Eso no sirve Zapatos, aleluya Que quizás tenemos boletas aquí Están debajo de ahí del clóset Guardado ahí Así nos pasa en nuestro corazón Que guardamos cosas que no sirven Que me están afectando a esta vida espiritual Que me están afectando a esta vida espiritual Que me están afectando a esta vida espiritual ¿Por qué hay en concreto? ¿Por qué hay en la organización? ¿Por qué no viene el motivo del Espíritu Santo? ¿Por qué no lo puedo hacer como aquel que ama a Dios? ¡Por qué no lo puedo hacer como aquel que ama a Dios? ¡Para la vida espiritual! ¡Alba a Dios! 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 Jesucristo, yo agradezco que eres solo una porción de ti, yo necesito, yo te imploro.